Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy quiero hablarte sobre el curso Armemos tu negocio en 10 semanas de Edgardo Maidana. Este curso es un curso introductorio, un compilado de técnicas que te van a servir tanto para iniciar un nuevo negocio como para iniciar un nuevo proyecto dentro de tu negocio que ya está funcionando. Es por eso que te lo quiero recomendar porque incluye métodos ágiles, métodos de acción que te van a permitir tanto encontrar nichos de mercado, oportunidades de negocio, validar supuestos, validar quién es el cliente ideal, cuánto está dispuesto a pagar, qué tipo de producto o servicio está requiriendo y de esa manera acercarte al éxito de una manera muy pragmática porque no es ese curso teórico de encontremos al cliente en una lámina, encontremos el producto, la idea, hagamos una inversión y después lancemos para rebotar contra una pared o estrellarnos contra una pared viendo que todos los supuestos no han sido validados y ya no hay manera no queda dinero no quedan recursos para volver a plantearse un nuevo negocio sino que esto te va a permitir ir paso a paso de un con un método natural pero que a la vez es un método con una tecnología de conocimiento que es muy actual es lo más avanzado que hay en este momento en cuanto a gestión de proyectos así que realmente te va a servir para iniciar hoy un proyecto o para lanzar hoy iniciar hoy un nuevo negocio pero también te va a servir en el futuro para cualquier tipo de proyecto negocio plan de inversión que tengas tanto como empresario como en el mundo profesional por eso que te recomiendo este curso y además te quería decir que el gardo además de ser un muy buen docente que dicta todo el conocimiento que ha adquirido a través de numerosos cursos libros y realmente soy consciente de que ha gastado miles de dólares en capacitación no sólo eso sino que lo dicta de una manera muy amena y que apoya a sus alumnos durante el curso y aún terminado el curso también vas a poder contar con él para hacerle cualquier tipo de consulta acerca del tema que se dicta en el curso es por eso que te recomiendo que hagas este curso de armemos tu negocio en 10 semanas con edgardo maidana soy santiago botas de gestión empresarial rentable y nos vemos en cualquier oportunidad chao 2 2 2 2 2